Polémica tras la filmación infracanti de Roger King y la Gina Suárez juntos. Está saliendo, acaba de salir del hotel, está fumando como pueden ver, tiene que ir hacia la esquina para retirar su camioneta, pero no está la camioneta, ahí atrás sale Roger, ahí sale Roger, ¿eh? Salen los dos. Bueno, ahí está Roger King y la Gina Suárez, primera imagen juntos saliendo de este hotel aquí en Recoleta. Bueno, están mirando, guarda, a ver, ¿nos están viendo? ¿No les importa? Muchas felicidades para los dos, la grúa se llevó el auto chico, pero solamente felicitaciones por el noviazgo. Euge, ya te amigaste con los otros, decime si no. Bailaste con Ángel, con nuestro conductor, hay buena onda. ¿Venimos en son de paz? Euge, querida, ¿no estamos amigos? Pará, ¿no estamos amigos? Euge, ¿vos está en serio? En las últimas horas se generó un nuevo escándalo luego de que desde el programa llamado Lama, que es conducido por Ángel de Brito, montaran una guardia en las afueras del hotel en donde se encontraban hospedados el cantante santiagueño y la actriz, pasando una noche aparentemente juntos. Durante el transcurso de la mañana siguiente registraron todos los instantes que iban sucediendo, como fue el caso en donde la grúa le llevó el auto a Roger, y horas después también grabaron cuando salían del lugar donde estaban alojados, provocando la polémica respecto de la intromisión del periodista que buscaba confirmar la relación entre los dos. Buena onda, en serio, Roger, ¿todo bien? ¿Te saludo acá? Perfecto, gracias por la buena onda. Bueno, van a parar un taxi. Bueno, hacen linda pareja, ¿puedo decir eso? Bueno, China, querida, ¿el problema es con nosotros o con quién? No, no, bueno. Vamos a parar un taxi, lamentablemente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero está todo bien, China? Pero hacen una linda pareja, lo decimos con la mejor onda, en serio, de verdad. ¿Vos estás? Bueno, mirá, estoy en pijama. La guardia que hicimos, tremenda, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Paremos aquel? Acá, acá, mirá, vamos a llegar a parar el taxi. Maestro, acá. ¿Puede ser? Ah, está ocupado. Bueno. Euge, vos está todo bien, en serio, de verdad. ¿Hablaste con Ángel? No entiendo por qué con nosotros después, cuando estamos en la calle, no querés hablar. Te juro que venimos con la mejor, no preguntamos nada fuerte, nada malo. Buen día. Buen día, vamos, ahí está, vamos, tirame una más. ¿Son novios ya, China? ¿Son novios? ¿Cómo le dijiste, Ángel? Sí, yo. ¿Son novios? Buen día, buen día. Ahí están, Roger King. Gracias, muy linda pareja los dos. Señores, comieron milanesa. Bueno, una noche velada, romántica, se van en taxi.